Pueblo de Guatemala, hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta un nuevo caso derivado de investigaciones en estricto cumplimiento de la ley, luego de una denuncia vinculada a posible lavado de dinero. El señor José Rubén Zamora Marroquín fue capturado derivado de orden autorizada por juez competente, siendo el juez séptimo de primera instancia penal, al advertir indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos. Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El señor Zamora Marroquín posiblemente tiene responsabilidad en los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Asimismo, también fue capturada la Auxiliar Fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz, por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada. A raíz de la denuncia presentada, se dio seguimiento policial para verificar la información del denunciante y se estableció que se pretendía realizar una transacción bancaria por un monto considerable de dinero y en hecho flagrante se logró encautar dicha cantidad. Nuevamente, quiero dejar muy claro que los hechos que le atribuyen al señor Zamora Marroquín no tienen ninguna relación en su calidad de periodista, sino como empresario. Por lo tanto, hago un llamado a la prensa nacional e internacional a no dejarse sorprender por información tendenciosa. El caso derivado de la ley de lavado de dinero u otros activos se encuentra bajo reserva, por lo que en el momento procesal oportuno se estarán dando a conocer más detalles. Sin embargo, la investigación continúa y derivado de los indicios que se han recabado, se ha advertido la posible vinculación de varias personas más. Como Ministerio Público, reiteramos que continuaremos trabajando por el estricto cumplimiento de la ley en el cumplimiento de nuestro mandato legal y constitucional, pues ninguna persona es superior a la ley.